Este lunes a las 6 de la tarde por medio de una bucaristía dará inicio el jubileo de la diócesis de San Isidro del General, con ocasión de los 70 años de su creación. Con gratitud inmensa a Dios, Señor de la Historia, hemos recibido la feliz noticia que hoy compartimos con ustedes, la gracia concedida por el Papa Francisco, mediante la penitenciaría apostólica de celebrar en nuestra tierra el jubileo diosesano con ocasión de este aniversario. Dicho jubileo tendrá su apertura el próximo lunes 18 de marzo y concluirá el 24 de noviembre del presente año 2024. Con el jubileo tendremos la gracia de la indulgencia plenaria, la cual podrá aplicarse diariamente a modo personal o por un difunto, cumpliendo las condiciones ya conocidas y peregrinando en esta ocasión a nuestra Iglesia Catedral en San Isidro del General. Para quienes están enfermos o encarcelados podrán acceder a la especial gracia ofreciendo sus dolores y sacrificios, en comunión con el Romano Pontífice. Durante este especial año tendremos la dicha de contar con la primera carta pastoral escrita por Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, la cual será publicada oficialmente el 15 de mayo en el contexto de la solemnidad de nuestro Santo Patrono. Asimismo contaremos en este mismo mes, en fecha que pronto daremos a conocer con un primer foro conversatorio, donde será una lectura pastoral, sociológica y bíblica de este importante documento. Asimismo estarán participando en diferentes vicarías. La alegría por los 70 años de vida diosesana nos llevará a celebrar por vicarías foráneas este acontecimiento, razón por la cual desde ya invitamos a todos los fieles a acudir al llamado que harán los vicarios foráneos, para celebrar juntos la fe y agradecer a Dios por este regalo. En el mes de septiembre las vicarías San Juan Diego y San Francisco, en el mes de octubre las vicarías San Pío y la vicaría San Pablo VI, y en el mes de noviembre las vicarías de los Santos y Nuestra Señora del Orden. También habrá jubileos para sectores específicos y la gran celebración será el 19 de agosto a las 10 de la mañana. Asimismo tendremos la celebración de los jubileos para sectores específicos de nuestra vida diosesana, en virtud de lo cual anunciamos las siguientes convocatorias. Jubileo de los Sacerdotes, 28 de marzo. Jubileo para la Vida Consagrada, 13 de abril. Jubileo de los Profesionales, 25 de mayo. Jubileo de los Agricultores, 15 de junio. Jubileo de los Jóvenes y las Vocaciones, para el 13 de julio. Jubileo de las Familias, 17 de agosto. Jubileo de los Encarcelados, 7 de septiembre. Jubileo de los Pobres y la Misericordia, 12 de octubre. Jubileo de los Agentes de Evangelización, 9 de noviembre. Finalmente, y no por ser menos importante, tendremos propiamente la celebración de los 70 años, la cual será el lunes 19 de agosto del presente año a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro, donde contaremos con la presencia de los obispos, tanto miembros de la Conferencia Episcopal de Costa Rica como de los Obispos Eméritos. Autoridades de los gobiernos locales de nuestra diócesis, el Presbiterio, Vida Consagrada y laicos en general. Pedimos al buen Dios, nos acompañe en esta celebración, guíe nuestros pasos y bendiga nuestra vida. Y que por intercesión de San Isidro Labrador, nuestro santo patrono, sepamos también responder con generosidad y alegría. El Jubileo Diosesano será hasta el 24 de noviembre de este 2024.